Gracias por ver el video. Yo no esperaba, sinceramente, que se convirtió en una especie de éxito, para mí, personal, el repertorio mío, entonces era algo muy extraño para mí. Pero bueno, bienvenidos, ¿no? Porque es una melodía de esas que se quedan en el aire así suspendidas, ¿no? Antes de irme quería decir una frase, algo que me dijo Atahualpa Yupanqui alguna vez. Cuando yo le dije que estaba preparándome para trabajar en el verano, y él me dijo, los artistas no trabajamos. Los artistas somos unos privilegiados, a los que la naturaleza los ha botado con un don para cantar, o para pintar, o para bailar, o para escribir, o para lo que sea. En realidad, lo que hacemos nosotros no es trabajar, sino prepararnos lo mejor posible para darles nuestro arte a aquellos que trabajan. Me pareció tan pertinente como siempre. Muchas gracias. Ahí va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!